¡Suscríbete al canal! ¿Te recuerdas? ¡Ahora trata de controlar! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora imagínate que no podés desinstalarla! ¡Alto! ¿Qué le está pasando al universo? ¡Todo está de cabeza! ¡Parece que estoy en Australia! ¡Despacio! ¿Qué le está pasando? ¡Tené cuidado y pensá muy bien lo que está por pedir! ¡Es lo más asombroso que le ha pasado a la humanidad en su historia! Una película Disney Channel, Sam, estrenó 10 de agosto En Disney Channel En esta gira ninguno brilla más que otro El éxito es de todos, ¿o no? Sí, todos brillamos, pero algunos no podemos evitar tener un brillo en particular Por ejemplo, el mío es un brillo de Supernova Bueno, 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 sí, todos brillan La verdad es que todos brillan Y cada uno tiene un talento como... Bastante peculiar ¿Rivales? No, cada una tiene su estilo, eso sí Pero yo creo que ninguna puede reemplazar a la otra ¿Reemplazarla? Sí, claro, lo podría hacer con los fusarrados Y me hace perfectamente todo lo que ella tiene que hacer para ello Si ella lo llegara a necesitar, yo lo haría Compañerismo ¿Qué si no? Que nosotras dos se nos sentimos parte de la misma familia Bueno... ¡No! ¡No! Violeta, nueva temporada Estreno hoy, 18 horas Continuamos con... Las aventuras de Timón y Pumba en Disney Channel Un día extraordinario Hoy no es Disney Finias y Fer Sigue en Disney Channel